Música Gran clima en el Estadio Monumental que estallaba y el arranque del juego malas noticias para la crema se lesiona Oscar Carnielo que no podrá continuar, será sustituido por Joel Sachs Nicolás Blandi, rebota en Fontanini y brillante Guillermo Zara evitando que se transforme en gol la primer jugada de riesgo para el Geneise pero la crema responde en esta no puede Jonathan López, pero después esto es lo que ocurre, Caruso va sobre el nacido en Chajarí para Pesota, es penal a mi me quedan muchas dudas, me parece que de ninguna manera fue falta pero bueno, mucho no le interesó a Juan Eluchanzo que cambió por gol Atlético a los 26 minutos ganaba el partido en su casa y ante un grande frente a Boca Juniors que responde otra vez de media distancia con ese disparo de Albín, esta es la mejor que va a hilvanar en los primeros 45 el Geneise, pero gol de Sachs, si está salvada definitivamente vale un gol serrano Jonathan López hace la pausa, punta, dispara y Oscar Ustari brillantemente le negaba el grito al 25 de la crema y ahora Pesota ve otra vez penal, penalito me parece que este tampoco era apenita se apoya lo empuja o no lo empuja Joel al pelado Santiago Silva que se hace cargo de la ejecución remate violento pero que estalla en el travesaño casi tumbó el arco así culminarían los primeros 45 con la victoria de la crema que le daba felicidad a todo el pueblo Rafaelino para el segundo tiempo Sánchez Niño que será vital en la levantada de Boca que avisa en el inicio con esta media vuelta del pelado Santiago Silva que pasa cerca y posteriormente este cambio donde para mí Burruchaga se equivoca al quitar un delantero y poner a Grassini dejó venir demasiado a Boca Bianchi como contrapartida puso al Pide Palacios puso a Paredes y por momentos atacaba con 5 futbolistas de vocación netamente ofensiva será el Pide Palacios quien desborda a Serrano centro perfecto y cabezazo de Nicolás Blandi el verdugo de la crema 4 goles en 3 partidos antiatlético para él deja vu repasemos en la temporada pasada en el triunfo en la bombonera se despachó con una topieta este buen delantero que sigue esperando continuidad con la camiseta de Boca y esta memorable chilena en tiempo de descuento en aquel polémico último partido jugado en la casa de la crema por Blandi Boca encontraba un empate realmente valioso se lamentaba Burru Chaga gran jugada de Grassini pero falla Vera increíblemente ya en tiempo de descuento lo tendrá el pibe Palacios buena jugada individual personal pero su remate se va por sobre el travesaño la última será para el local pero Grassini no pudo dominar la pelota y tampoco definir en definitiva Atlético suma un punto pero la sensación es similar a la de la semana pasada porque la victoria parecía una realidad y se terminó esfumando de todos modos no perder frente a un grande siempre es valorable es valorable no perder no perdón no perdón no perdón no perdón